Novedades sobre el caso de Vince McMahon Podría ir a prisión Netflix se pronuncia sobre el escándalo de la WWE Y Brock Lesnar borrado para siempre de la WWE El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se está desarrollando Las acusaciones, la demanda, los implicados Y lo más importante, cambios en WrestleMania La semana pasada cuando la demanda de Vince McMahon se hizo pública Uno de los involucrados, claro, era Brock Lesnar De quien hablaremos más adelante Sin embargo, otro involucrado era John Laurinauris El cual también habría sometido con Vince McMahon a Jane Elgrant El abogado de John Laurinauris se ha pronunciado sobre el tema Y dice lo siguiente El señor Laurinauris niega las acusaciones contenidas en la errónea denuncia Y las defenderá enérgicamente ante los tribunales No ante los medios de comunicación Al igual que la demandante El señor Laurinauris es una víctima en este caso No un depredador La verdad saldrá a la luz Como lo dije con Vince McMahon Estas son casi casi que respuestas automáticas Como para hacer tiempo Era obvio que John Laurinauris no iba a decir Eh, soy culpable No, obviamente no Pero de todas maneras la gente no le cree y se enojaron demasiado con esta defensa También las Bellas sufrieron algo de hate Ya que el otro día hicieron un comunicado en donde daban sus opiniones acerca de todo lo acontecido Con Vince y John Laurinauris Recordemos que Nicki y Bribella son familia política ahora de John Laurinauris Por lo cual la comunidad no las bajó de hipócritas y de falsas El futuro de Brock Lesnar en la WWE parece no existir Y para los fans que queden de Brock Lesnar Tendrán que conformarse con su última lucha que fue ante Cody Rhodes en SummerSlam de 2023 Donde vamos, rompió el personaje por Cody Pero ya todos sabemos que su participación en el Royal Rumble fue cancelada Y que ese spot lo tomó Brom Breaker Bueno, Brock Lesnar ha sido removido del juego WWE Supercar Y su presencia en demás videojuegos creo que también sería cancelada Ahora, el WWE 2K24 está a la vuelta de la esquina Pues ya el próximo mes sale a la venta Lesnar estará o no estará en el videojuego Bueno, creo que lo más probable es que sí esté Debido a que estos videojuegos Pues bueno, no puedes hacer un cambio tan importante a semanas de lanzamiento Yo creo que Lesnar alcanzará a estar en el 2K24 Pero para el 2025 en adelante Si esto no llega a un arreglo Pues bueno, pasará a ser benuitizado Además de que gente cercana a él Casi casi que ha confirmado que él ha decidido retirarse para siempre de la lucha libre El Wall Street Journal, el medio por el cual todo esto se hizo público Ha dicho que Vince McMahon se encuentra bajo investigación por tráfico sexual Y fiscales han establecido contacto con todas aquellas que en el pasado han demandado a Vince McMahon Con la finalidad pues de obtener más información De hecho, ya hasta se ejecutó una orden de registro hacia el teléfono de Vince McMahon Donde siento yo que se va a encontrar una barbaridad de cosas Además de que Vince fue citado para presentar documentos relacionados con cualquier acusación De violación, tráfico sexual, agresión sexual, transacción sexual, comercial, acoso o discriminación No cabe duda que la cosa cada vez va a más Pero bueno, la semana pasada vimos como Netflix y la WWE habían llegado a esta alianza La cual es muy prometedora Muchos llegamos a cuestionar si Netflix se bajaría del bote debido a toda esta polémica Pues bueno, se han pronunciado al respecto Y creo que todos los fanáticos podremos tener un poco de tranquilidad Y es que los ejecutivos de Netflix han dicho Él ya se ha ido Así que no está allí Ya se ha ido Dando a entender que si el problema es Vince y ya no está Vince Pues oye, ¿por qué tendrían que poner un pero? Mientras grabo este video Me estoy dando cuenta de que en la WWE Shop Han puesto con descuento toda la mercancía de Brock Lesnar Al parecer, su salida es inminente Además de que se han cancelado todos los planes creativos para la bestia encarnada Y bueno chicos, yo sé que este video ha estado muy cargado Y la verdad, hay muchas cosas que pensar Pero hablemos de WrestleMania 40 Que está a la vuelta de la esquina Hoy nos han dado un detalle que pues bueno, no sé si sea positivo o negativo Ustedes comentenmelo Y es que se han cambiado los horarios para el evento Y es que va a empezar una hora antes de lo normal Esto obviamente dependiendo de donde vivas Y que son horarias manejes Pero por ejemplo, aquí en mi ciudad Donde pues yo resido Los eventos suelen empezar a las 6 de la tarde Por lo cual WrestleMania empezaría a las 5 de la tarde Bueno aquí me huele a que esto pudiera ser parte de la estrategia de Triple H De poner la calidad sobre la cantidad Aunque para mí, creo que tiene toda la pinta De que ante las bajas significativas que ha habido Como por ejemplo Brock Lesnar, CM Punk Y pues yo creo que hasta un Vince McMahon Iba a aparecer en la edición número 40 de WrestleMania Pues bueno, ahora son espacios los cuales tienen que rellenar Y ya estamos a la vuelta de la esquina de WrestleMania Por lo cual yo creo que van a decidir sacrificar esa hora Para lavarse un poco las manos Chicos, estas son todas las noticias que hay Como siempre lo importante es lo que ustedes piensen En los comentarios compartanme sus opiniones Estaré leyendo y respondiendo a todos y cada uno de ustedes Les quiero pedir una disculpa por no haber traído videos estos días Pero ya la próxima semana vamos a estar a tope No te olvides de suscribirte a mi canal Para que puedas estar atento de todo el contenido que se estará subiendo Además de seguirme en redes sociales Para que no dejemos de estar en contacto Un charón muy grande para el buen Lunatic Wolf Que es el diseñador del canal Que me ayuda a traerles estas miniaturas tan chingonas Y nada, en la cajita de descripción les dejo Cómo contactarlos si ocupan algún diseño Si te quieres divertir viendo unos cuantos shorts Acá te dejo una lista de reproducción Y acá te dejo mis últimos videos para que te pongas al día